Miren lo que terminó esta feroz riña entre pandilleros allá en la colonia La Providencia. Un padre y su hijo menor de apenas 11 años, sin deberla ni temerla, recibieron impactos de bala, sí, recibieron impactos de bala mientras se encontraban al interior de su domicilio, mientras estos pandilleros afuera se daban con todo. Un hombre de 45 años y su menor hijo de 11 resultaron lesionados por arma de fuego luego de que se suscitara una riña al exterior de su domicilio en la colonia Providencia, donde un grupo de pandilleros detonó el conflicto al calor de las copas. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en una vecindad de la calle Trinidad, de donde salía Jesús N. de 45 años, para trasladar a su esposa a su centro de trabajo alrededor de las 5 de la mañana. El hombre indicó que al regresar al cabo de 15 minutos, se percató que varias personas reñían al exterior. Sin embargo, él decidió resguardarse en su casa, pero escuchó una detonación y al mismo tiempo sintió un impacto en la pierna derecha. Su hijo de nombre Christopher también escuchó el escándalo al exterior y al asomarse por la ventana, una bala perdida lo lesionó a la altura del hombro derecho, por lo que rápidamente alertó al resto de su familia. Como pudo, Jesús se arrastró al interior de su domicilio y esperaron a que concluyera la riña para trasladarse por sus propios medios a la Cruz Roja, donde les brindaron la primera atención para después transferirlos al Hospital General y Materno Infantil, respectivamente. La Fiscalía General del Estado acudió a los diferentes nosocomios a tomar conocimiento de los hechos, a fin de abrir una carpeta de investigación a la par de la querella de los afectados y así dar con los responsables. Para Telezócalo, Daniel Revilla.